Ha llegado tu hora. Has estirado la pata. Entregaste el alma. Entraste en el sueño eterno. En otras palabras, acabas de morir. Lo lamento. Por suerte, aquí, en ¿Qué pasaría si…? estamos para guiarte hacia el más allá. ¿Cómo abordarías la muerte? ¿Qué le pasaría a tu cuerpo? ¿Y qué hay del otro lado? Esto es ¿Qué pasaría si…? Y esto es lo que sucedería si murieras. Malas noticias. La parca apareció en tu puerta. ¿Es un Mr. Death o algo? ¡He vuelve a caer! ¿Cómo se supone que vas a procesar todo esto? En 1969, la psiquiatra Elizabeth Kubler Ross conceptualizó las cinco etapas del duelo, una hoja de ruta que todavía utilizamos hoy. Estas son negación, ira, negociación, depresión y, finalmente, aceptación. Pero antes de que te lleve la muerte, asegurémonos de que realmente has fallecido. En 1968, un panel de Harvard describió los criterios para saber cuándo un individuo ha muerto. Estos se pueden dividir en dos grupos principales. Los criterios cardiopulmonares, es decir, cuando el corazón ha dejado de latir. Y los criterios neurológicos, cuando el cerebro ya no funciona, lo que llamamos muerte cerebral. Si cumples esos dos criterios, te tengo malas noticias. Entonces, ¿qué va a pasar con tu cuerpo? Bueno, antes de que te consideren muerto, pasas por un proceso físico que varía según el individuo. Digamos que no sufriste un accidente fatal, sino que moriste por causas naturales. Primero, empezarás a sentir un frío que se extiende por tus manos, brazos, piernas y pies. A medida que el corazón pierde su capacidad de bombear sangre eficazmente, tu piel se tornará de un color púrpura rojizo, un cambio de coloración. Dormirás mucho más. También empezarás a ser poco comunicativo y no responderás. Los detalles del día a día no los recordarás. Es posible que no sepas en qué día o mes estás, o incluso dónde te encuentras. Esto generalmente se atribuye a desequilibrios químicos disminución del flujo sanguíneo al cerebro o una combinación de los dos. Dejarás de comer y tomar bebidas a medida que se acerca tu hora. Pues la teoría reza que el cuerpo humano conserva naturalmente energía para el proceso de la muerte. En este momento, es posible que comiences a ver cosas inexplicables, como luces brillantes o seres queridos que han fallecido. Pero, ¿qué es exactamente lo que ves? ¿Qué es la vida después de la muerte? Los investigadores han documentado casos de personas que sobrevivieron a la muerte médica. Y todos tuvieron experiencias similares. Experimentaron un sentimiento de paz, visiones de luces brillantes y de figuras bondadosas, así como un alivio del dolor físico. ¿Pero son solo alucinaciones? Los estudios del Hospital St. Vincent de Melbourne muestran que estas visiones pueden ayudar a un individuo a morir de manera más pacífica y que, además, son una forma de encontrar consuelo. ¿Está entonces nuestro cuerpo tratando de hacer esta experiencia un poco más agradable? ¿Qué pasa con los casos documentados de pacientes que mueren en un quirófano y dicen haber estado en el más allá? Estos pacientes pudieron proporcionar detalles de la actividad en la sala de operaciones durante el tiempo que estuvieron sin vida y aseguraron que flotaban sobre la mesa o que simplemente se quedaron viendo lo que pasaba en una esquina. En un estudio de 2008, el 42% de quienes sobrevivieron a un paro cardíaco afirmaron que tenían cierto nivel de conciencia mientras estaban siendo reanimados. Estos sobrevivientes dijeron que sentían que el tiempo se estaba acelerando o disminuyendo en velocidad. También experimentaron una gran tranquilidad y la sensación de que estaban teniendo una experiencia extracorporal. Algunos sintieron alegría e incluso vieron una luz brillante o un destello dorado. Todo esto suena como algo muy bueno, excepto por el hecho de que, un número no especificado de pacientes, reportaron sentir miedo y la sensación de que se estaban ahogando. Sin embargo, existe la teoría de que puedes preparar tu cuerpo para la muerte. Un estudio de la Universidad de Wisconsin asegura que en un proceso llamado Tugdam, algunos monjes mueren, pero no presentan descomposición física alguna hasta después de una semana. Esto ha llevado a estudios sobre la neurociencia de la meditación. Estos monjes entran en un estado de meditación antes de morir, proporcionando al cerebro tareas de mantenimiento muy sencillas con el fin de mantener el estado meditativo. ¿Cómo cambiaría la perspectiva occidental de la muerte si las personas tuvieran un ritual antes de morir, en el que usaran décadas de entrenamiento meditativo para dar el paso hacia el más allá? Afrontémoslo. Todos vamos a morir. Y a juzgar por diversos relatos y estudios, la experiencia será diferente para cada uno de nosotros. En cuanto a lo que hay en el otro mundo, bueno, sigue siendo un misterio. En este punto, morir suena como toda una experiencia. ¿Y si evitaras ese viaje al más allá? ¿Qué tal si todos murieran, pero tú no? ¿Cómo sería la vida si fueras el último humano en la Tierra? Bueno, esa parece una historia para otro episodio de ¿Qué pasaría si…? Si te gustó este video, dale like. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir durante toda la semana el mejor contenido.